Capital Salud, Capital Salud pues es una EPS pública que ustedes conocen muy bien cuál era su situación, en qué condiciones estaba, que hemos venido trabajando fuertemente en recuperarla. Bien importante cuando le preguntan a la gente si continuaría utilizando el servicio que usó a pesar de que pudiera tener una opción de elegir otro, el 91% de la gente está diciendo que lo volvería a utilizar, le recomendaría a otros el servicio 88% y hablan bien del servicio el 84%. Esto no es el 100%, en ninguna parte del mundo es 100%, entendemos perfectamente que aunque es muy alto el porcentaje, hay un porcentaje que no le fue tan bien o que consideran inclusive que les fue mal y que por supuesto es un tema que nos preocupa y que nosotros tenemos que trabajar. Ojalá fuera el 100% de la población, ojalá no tuviéramos problemas y ojalá todo el mundo pudiese decir que el servicio fue excelente. La siguiente, la escala en la que se califica el servicio, 1, muy bajo, la calificación, 5, la mejor calificación y nosotros traemos aquí los puntajes entre 4 y 5. Solamente mencionamos 4 y 5 porque fueron los puntajes mayoritarios. Los califican en total 73% y aquí pues hacemos una primera comparación con la encuesta que hizo el Ministerio de Salud el año anterior para hacer el ranking de peces, donde estamos muy por encima en general, inclusive Capital Salud, de lo que fue el promedio nacional en la prestación de servicios. La calidad general, aquí nos comparamos con la misma encuesta que hizo el Ministerio del ranking de peces, Capital Salud, como calidad general del servicio, estamos por debajo de lo que fue el promedio nacional de este ranking. Aquí hay una oportunidad importante de mejora donde tenemos que trabajar. La siguiente, bien importante. Y es que le preguntan a la gente cuáles son los servicios hoy, si los comparan como los que estaba recibiendo antes. Y pues es bien importante que mayoritariamente la gente considera que el servicio mejor o posee más nuevo. Pero mayoritariamente, salvo Capital Salud, donde estamos casi en mitad de mitad, donde la gente percibe que hay mejorías en servicio. Pero vi todo lo demás en las redes, en la Secretaría Distrital y en el promedio general y en el portal. La forma como lo atendieron, aquí se preguntan una serie de canales, los cuales se puede averiguar. La gente utiliza mayoritariamente la parte presencial y ya en menor forma otros canales. Pero igualmente, la forma como la gente considera que están funcionando las cosas es mayoritariamente positiva. Vuelvo e insisto, esto no es 100%. Estos son porcentajes que podrían ser mucho mejores, pero que demuestran que por lo menos se está trabajando en la dirección correcta. La siguiente, aquí hay otros canales, página web, teléfonos. Los que tenemos, tengan en cuenta que esta encuesta se hizo. Y cuando se hizo esta encuesta, pues todavía no teníamos de presentación oficial ni en funcionamiento oficial del call center. Habrá que ver cómo mejoran, cómo cambian las cosas una vez ya se pueda evaluar lo que ha sido el call center. La siguiente. Esta también, bien importante, si la gente, que ya está de Capital Salud específicamente, la gente, ¿a qué fue que asistió? Bueno, mayoritariamente solicitan autorización de exámenes, autorizaciones básicamente. Y el 88% de la gente responde que sí le dieron respuesta en el mismo día en el cual fue atendido. En todo, prácticamente hay unas respuestas en todo por encima del 80%. Entonces, obviamente que tenemos todavía porcentajes donde no se resuelve, y voy a ser muy insistente con esto, donde no se resuelve la problemática ni con la oportunidad ni con, digamos, lo que la gente quisiera que se le resolviera, como debería ser la respuesta y por lo tanto esas son las quejas que ustedes deciden a diario. Y ahora vamos a ver aspectos específicos que tienen que ver con el call center. Por ejemplo, o con las quejas que nosotros recibimos de cuenta. La siguiente. La evaluación para la asignación de la cita. Igualmente, el tiempo que le tomó la asignación de la cita, 70%, mejor que el comparativo que teníamos antes. La facilidad para conseguir la cita, 72%, los horarios de atención, 73%, la disposición para responder sus dudas e inquietudes, 78%. O sea, todo esto de citas es el foco donde más quejas hay. Y ustedes lo pueden ver, que aunque 70% es mayoritariamente, está por debajo de lo que es el resto de las evaluaciones que están por encima del 85%, algunas cercanas al 90%. Este es un tema en el cual tenemos mucho que trabajar, sabemos muy bien del problema que es conseguir y asignar una cita, y por eso se puso en funcionamiento el call center. Con el call center ya hay cosas que usted puede decir que ya no se ven. Ustedes ya no van a ver y va a ser muy difícil ver las filas en los hospitales como antes, pero la gente ya empieza a hacer el call center, porque igualmente ya la fila no es en el hospital, sino que la fila es en el call center, pero igualmente tenemos evaluaciones de lo que es el call center, y más adelante pues le preguntaremos a la gente. Pero cambiamos la cosa, cambiamos la situación. Ya no es la gente en la calle a las 2 de la mañana haciendo una fila con un tramitador, sino que estamos ya, por lo menos hay una alternativa, hay un teléfono, puede que se demore, pero que es una manera diferente a nuestro modo de ver, mucho mejor, le da un trato más digno a las personas. La siguiente. La evaluación de la asignación, igualmente, la orientación de la información, la amabilidad en la atención, la calidad general en la asignación de la cita, pues sigue estando igualmente 78%, frente al comparativo que teníamos antes del 88%. Tema igualmente para trabajar, la siguiente. Sobre las subredes, básicamente, subredes, término nuevo, anteriormente teníamos, eran hospitales, estamos haciendo una evaluación de prácticamente todos los servicios que prestan las subredes, y ustedes ven que la satisfacción, mayoritariamente la gente va a consulta de medicina general, y la satisfacción que tiene la gente, la forma como califica el servicio, inclusive comparada con la encuesta nacional que hizo el ministerio, las subredes están muy por encima y con unas calificaciones, diría yo, sobresalientes en ese sentido. La percepción. Siguen más servicios, igualmente. Las evaluaciones muy altas, mejores que las que ha hecho el gobierno nacional en el 2017, la siguiente. Igual, es mismo con esto, agencias, farmacia, hospitalización, ahí están las calificaciones, para que ustedes las puedan ver. Vuelvo, insisto, y lo voy a repetir muchas veces, no es que todo esté resuelta. Tenemos, cuando uno habla de 90% de satisfacción en las citas, significa que estoy dando, con cápita de salud, 7 millones de citas al año, es más o menos el volumen. 90% significa, y 9% es 63, tengo 6 millones 300, están muy satisfechos, pero tengo 700 mil, que son los que llaman a donde ustedes. Y 700 mil es una cifra muy grande. 700 mil personas, que no les fue tan bien, que tienen una queda, pero que ese es el punto sobre el cual nosotros tenemos que trabajar. Lograr satisfacciones del 100%. Ahorita lo vamos a ver en comparativo con el mundo, es prácticamente imposible, no conozco ningún sistema de salud en el mundo que logre esos niveles de satisfacción. La siguiente. Bueno, lo más importante aquí con esto de las citas, que son de acá y son del call center hoy, es que le demos respuesta a las quejas. No le damos la respuesta en el momento que la gente lo solicita, pero sí tenemos el compromiso y la obligación de responder el 100% de los PQRs o de las quejas que se forman. Y la evaluación del personal que atiende, amabilidad, voluntad de interés, tiempo de espera, todo eso ha mejorado. La siguiente. Y personal administrativo, igual, también ha mejorado mucho todo lo que es la percepción del trato y de la calidad en la atención como parte de las personas que atienden. La siguiente. Personal administrativo. La evaluación del personal auxiliar, igualmente. La voluntad del interés, tiempo de espera, la amabilidad, igual. Siguiente. La evaluación que se hace sobre el médico no ha cambiado mucho. Con respecto al 2007, es prácticamente la misma. La prontitud, la explicación del tratamiento a seguir, el tiempo que le dedicó el médico, la confianza que le vive el médico, la siguiente. Todas estas evaluaciones son muy importantes para nosotros porque nos permite saber, con un nivel de confianza bien alto, cuál es la situación específica sobre la cual debemos trabajar y en qué lugar específico debemos trabajar, por lo mejor rápido. Igual. Sigamos. Allá son tres más, más, digamos, cualidades en la atención. Igual. La calificación que se hace de las instalaciones, la comodidad en los puntos de atención no es tan alta, es un 85% que no es alta. Es un tema importante. Ustedes conocen muy bien la necesidad y las inversiones que estamos haciendo para mejorar la infraestructura en salud que tenemos en la actualidad. La siguiente. Compárennos con otros países. La siguiente. Vamos a evaluar calidad de acceso, básicamente, con la evaluación que se ha hecho en diferentes países de Latinoamérica. Tenemos evaluaciones de otros países del mundo, pero nos centramos en estos países. y aquí básicamente se evalúan aspectos de calidad de acceso. Y pues ustedes pueden ver acá, en términos generales, lo que es Brasil, Argentina, Chile. Y estamos por debajo de Chile. Yo creo que Chile, a pesar de lo que se diga, es uno de los países que tiene uno de los mejores sistemas de salud en Latinoamérica, a pesar de lo que se diga, en su momento, por que se lo empezó y por todo lo que significó la reforma que hizo allá, pero en general, igualmente lo que nos está es que vamos mejorando. La siguiente. Lo mismo, satisfacción. Ahí tenemos Austria, Dinamarca, México, Francia. Francia es un sistema público con muchos problemas, con muchas huelgas, por eso en el nivel de percepción que tienen. Allá no hay ley 100, pero tienen, porque tienen un sistema público enteramente, un sistema público con miles de problemas, y por eso las percepciones que se tienen son muy bajas. Aquí hay una cosa, que es bien importante, casi que en salud y en todo, es que los umbrales, en la medida en que a uno le van subiendo, le van respondiendo, uno va subiendo cada vez el umbral. Entonces, uno dice, estoy en el 70, quisiera llegar al 80, pero es que cuando usted pasa del 70 al 80, el umbral se lo corrieron más arriba, y vuelve a quedar otra vez en el 70 o en el 75. O sea, cada vez la gente espera que los servicios mejoren más, y por eso, encontrar niveles de satisfacción por encima del 80% en cualquier sistema de salud es muy difícil. Inclusive, en cualquier sistema de un servicio público, niveles de satisfacción por encima del 80, 85, son muy difíciles de encontrar. La siguiente, lo más importante es trabajar con quienes tienen el 80 por completo, tiene... tiene